muy buenas qué tal estáis muy a menudo hemos dicho aquí que uno de los géneros que más éxito tienen el streaming en dar igual netflix que en cualquier otra plataforma es el true crime estos documentales basados en crímenes reales que reproducen los hechos dan distintas versiones etcétera etcétera y que realmente pues está en la curiosidad humana nos gusta ver lo malo y además es que es una historia interesante a veces no que contar lo malo es que en ocasiones este género puede caer también en lo efectista en lo truculento en lo innecesario en lo en recrearse en el crimen las últimas horas de mario biondo te cuenta la historia de una muerte muy conocida en españa y también en italia y naturalmente ha escalado rápidamente a las primeras posiciones de visionados porque porque implica una presentadora popular porque ha estado presente durante muchos años dando lugar a un culebrón judicial que a lo mejor muchos de vosotros espectadores ya conocéis y porque da pie a todo tipo de conspiraciones que espolean nuestra curiosidad por el tema aunque sea de manera artificial bueno pues esto es lo que yo creo que las últimas horas de mario biondo el documental de netflix realmente hace me parece que cae en ese efectismo más que explotar el interés que pudiera tener la historia que a mi juicio humilde es limitado de modo que todo queda un poquito a la curiosidad malsana del espectador espoleada por este documental que luego como documental pues me parece correcto pero me parece un poco lo de siempre una serie de gustos parlantes y de reproducciones de hechos supuestamente reales que tampoco tienen un especial interés y que como narración pues lo he visto en 100.000 otras ocasiones mejor hecho de modo que no me atrevo a defenderlo en ese sentido y para mí resulta muy evidente y he tenido que seguir por otras razones el caso aunque sea por la prensa que este documental está hecho para que espectadores de italia y de españa sobre todo recuperen el caso y monten la consabida polémica de versiones porque todos sabemos ya a estas alturas que el documental si acaso sorprendentemente o no diría yo se inclina un poquito por defender la versión de la española raquel sánchez silva y no la de hipótesis del asesinato de los padres de mario biondo pero no hay un retrato social no hay un naturalismo no hay un interés policial más allá de los hechos que pueden ser más o menos subyugantes y efectistas no pero pero es que los conocemos yo al menos ya los conocía y no encontrado nada quizá la prueba de lo que estoy diciendo que nada nuevo ahí bajo el sol es que son sólo tres episodios de 40 y pocos minutos cada uno yo creo que esto lo hubieran explotado en una miniserie de 10 si hubieran podido pero es que la cosa da para lo que da en fin no puedo recomendaros este documental pero me consta que a mucha gente le está gustando y está bien que sea así déjame un comentario si es así dame un like al vídeo porque vivimos de eso tanto si te ha gustado este vídeo como si no dale like dale like porque comemos de eso y sin más hasta el próximo vídeo